Y sabes que es lo bueno, Ale Nahir, que claro, recuperamos nuevamente, sumamos a tres, pero recuperamos nuevamente la identidad, que era algo que habíamos estado hablando, que no lo tenía Perú, y para mí Perú no había hecho o no he hecho hasta el momento una eliminatoria mala o muy mala, tal vez el segundo tiempo frente a Colombia, porque el primero a mí me agradó, después frente a Paraguay y frente a Brasil fue un Perú que a mí me agradó. Y además, ¿saben qué, chicas? Yo creo que a Perú no le ha tocado un buen fixture, porque Perú ha arrancado contra Brasil, bueno, primero Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. O sea, si alguien te puede ganar acá, en nuestra cancha justamente son Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Entonces, no ha sido un fixture favorable para Perú. Así que, bueno, vamos a ver, ahora hay fecha de eliminatoria triple en septiembre, ¿no? Uruguay, Venezuela y Brasil. Uruguay, Venezuela de local y Brasil de visitas. Todavía no están confirmadas las fechas, ¿no? Porque falta Bolivia y Venezuela. Pero en realidad, lo que tiene que hacer Perú, claro, es meterse a la tabla, porque obviamente uno ve la tabla, pero lo que hay que hacer es ser fuertes de local, que es lo que nos pasó en la eliminatoria pasada, que nos recuperamos, hay que ganarle a Bolivia de local, a Venezuela de local, a Uruguay, que ya le ganamos en la eliminatoria pasada de local, después Paraguay, también nos jugamos de local. Hay que aprovechar eso, robar algunos puntos de visita y ser fuertes. Y, chicas, y además, bueno, siguiendo con lo positivo, que los resultados jugaron a favor de Perú. No solo ganó Brasil ante Paraguay 2-0, que es el equipo que ya está en un momento dulce y que va ganando todo, pero luego todos los demás equipos empataron. Y es lo que decíamos aquí de broma, ¿no? Lo que le conviene a Perú es que todos empaten y finalmente casi todos empataron. Está todo ahí. Se dieron los resultados y lo más importante, obviamente, es que Perú ganó. Muy bien, vamos.